Un desfile de Día de Muertos y Aris también Andamos calentando motores para la transmisión con un atolito y unos tamalitos Ya llegamos al Zócalo y ahí está Beto comiéndose su torta de tamal Manos libres, por eso no me salió bien Pero vean nada más el trabajo artístico que me hicieron y ya después me pintaron Estamos desde el Zócalo transmitiendo en vivo para Venga la Alegría fin de semana Se puso chulo y estoy llegándola ¿Cuánto has crecido mi bebé? Mi poca ha crecido ¿Y el niño latoso? Yo nací crecido Estoy con la hermosísima Olga Escuchando a la banda de la Sedena Disfrutando muchísimo, son mis primeras intervenciones ya en eventos grandes Me siento muy contento y bendecido por eso Para quienes no lo sabían Yo antes trabajaba en carnavales, me disfrazaba Iba en Zancos y ahora estoy pasando por un desfile y hay mucha gente Hola, aquí están todos Y me siento algo similar Hola Me siento como en esas películas en las que hay gente conduciendo eventos, programas y demás Es como en las películas, vean y vienen en el desfile, caminando y toda la cosa El Irving, el Irving, el Irving, eh Irving, Irving, salúdame Irving, Irving Ay, si se fue Eh, yo quiero un tamalito, yo quiero un tamalito, se me fue la de los tamalitos Se me fue la de los tamalitos, una paleta, una paleta, por favor Es una escena de acción Aquí viene el tío Ben guiándome para ir al baño Al tío Ben, nunca lo había visto tan atlético Nunca había visto Oh, 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 qué pasa, qué pasa Se cruza entre las patras y entre los carros Al tío Ben Me inicia el gran desfile de Día de Muertos Será transmitido por Azteca 1 No se lo pierdan La casa de los grandes, grandes eventos Cuídense mucho, no se lo pierdan Ya saben dónde, Azteca 1 Vamos a verlo juntos Y aquí está la lotería Miren la pera, la palmera, la sandía, el alacrán El que espera, desespera, la pera Ay, la lotería No se lo quitó, desespera, la contaminación Gracias por ver el video.